Por él me están marcando tu desamor A los dos negros ojos que causan mi abricidón A los dos labios rojos porque se pierda tu corazón A los dos labios rojos porque se pierda tu corazón A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Mi alma baila, baila, pero no te olvides Y mi niño no va a dejar el mar Y estoy muriendo de amor por ti Por culpa de tus ojos por tu lado Yo fui de tres mil Para la otra Muchas gracias por la danza Por los aplausos y el respeto Por el tiempo y la distancia Me secas pa' el dolor Pero de tu tragancia yo no me olvido Mi besa por Pero de tu tragancia yo no me olvido Mi besa por Y por eso los tiempos Siempre te han de llevar El eco y mis lamentos La banda que sale mi cantar El eco y mis lamentos La banda que sale mi cantar Baila, 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 pero no te olvides